3 5 ha salido un 5 mirad chicos, chicas bienvenidos a Beca Arte bienvenidos a mi terraza mirad que dado tan chulo que me he hecho de origami a que está genial, que vosotros también estáis hartos de perder dados por casa y más en la cuarentena verdad todos acaban debajo de un sofá de una cama en algún sitio al que no podemos llegar pues sabéis que es lo genial de esto que podéis hacer un dado todo lo grande que queráis y ya no se nos van a perder más y si se nos pierden, pues hacemos uno nuevo así que que os parece os apuntáis, hoy vamos a hacer dados de origami muy bien amigos y amigas para hacer este fantástico dado de origami lo único que necesitáis son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 exactamente 6 trozos cuadrados de papel los 6 tienen que ser del mismo tamaño y eso irá en función del tamaño que queráis vuestro dado por ejemplo para este dado yo utilicé 6 cuadrados de papel de 6 centímetros por 6 centímetros ahora para que vosotros lo veáis voy a utilizar unos más grandes muy bien pues si ya tenéis vuestros 6 trocitos de papel vamos allá porque ahora lo único que debéis hacer es repetir lo que yo haga ahora repetiremos esto 6 veces muy bien pues una vez que tenemos nuestras 6 piezas ya solo nos queda montar el dado prestad mucha atención atención Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video